Hoy que te vas no tengo que decir Aunque yo te quiera retener Ya no hay nada que yo haga por ti Sé que el destino es igualito a ti Porque cuando te enseñaba a amar Sin pensarlo te marchaste a mí Y aunque puse de mi parte para amarte No te importa que yo muera de recuerdos Muy difícil para mí el acostumbrarme Olvidarme de tus besos yo no puedo Imposible pero ya llegó el momento No puedo seguir luchando contra el bien Da tristeza que te vayas sin amarme Da vergüenza decir que fui un pasatiempo De tu amor Hay tristeza en mí Solo en mí Solo en mí Y es por ti Recuerdo de ti Triste recuerdo Y un dolor Y es por ti Recuerdo de ti Triste recuerdo Y un dolor Y es por ti Aquellos tristes recuerdos Que dejaste al partir Hoy me tienen confundido Que no me he dejado de dormir Hay tristeza en mí Hay tristeza en mí Solo en mí Solo en mí Y es por ti Recuerdo de ti Triste recuerdo Y un dolor Y es por ti Y por ti Hasta el fin del mundo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya sé que debo olvidarme de ti Solo sé que no voy a morir Buscaré a alguien que me haga feliz Tú te marchaste dejándome así No te importó lo que hice por ti Y solo quedo al verte partir Adiós pídome de lo que me quitaste El amor que para siempre me juraste No cumpliste con ese que el juramento Como un niño con palabras me engañaste Soledad que en tu partida me dejaste Ojalá no te acompañe donde vayas Solo pido a Dios poder recuperarme Para así pensar después en un mañana Sin dolor Hay tristeza en mí Solo en mí Solo en mí Y es por ti Recuerdo de ti Triste recuerdo Y un dolor Y es por ti Recuerdo de ti Triste recuerdo Y un dolor Y es por ti Hay tristeza en mí Y es por ti Hay tristeza en mí Solo en mí Solo en mí Y es por ti Recuerdo de ti Recuerdo de ti Triste recuerdo Y un dolor No me incomodo Y no me incomodo No me incomodo Orpo Y es por ti